Son también, verdad, hermanos, que trabajamos en la obra del Señor, porque todos somos un solo cuerpo. Me gusta mucho el nombre de esta iglesia, el Cuerpo de Cristo. Porque es que aquí, en todas partes, tenemos que ser lo que somos, y somos eso, somos el Cuerpo de Cristo. Todos llamados a darle la gloria al Señor. Bendito sea el Rey. Así leemos la palabra en el Salmo 121, versos 1 y 2. ¿Estamos listos? Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, amado, que estás en los cielos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos la gloria porque solamente Tú la mereces, Señor. Nos depositamos en Tus manos, Señor. Yo declaro, Padre, que Tu Palabra, que es santa, que es bendita, y que ella misma lo establece, no regresará vacía. Y que llegará a nuestros corazones y hará el efecto que Tú has preparado para cada uno de nosotros en este día, Señor. Glorifícate conforme a Tu voluntad. Que Tu Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, cada palabra que mi boca pronuncie. Y todo sea hecho para bendición de Tu pueblo y para gloria de Tu santo nombre. Que así sea hecho, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Y pregúntese a usted mismo, no le pregunte a su hermano, porque esto es personal, siempre tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Si estamos haciendo las cosas como de verdad son para el Señor. Señor, pregúntese a usted mismo, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Dónde lo estoy buscando? El salmista David escribe este salmo como muchos de los salmos que escribió. Y para que Él escriba estas palabras y diga, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Significa que estaba en un momento muy duro, en un momento de angustia al extremo. Porque socorro es la forma de pedir auxilio en una forma más fuerte. Cuando Él escribe este salmo, recientemente había muerto su compañero, el consejero, el que lo guió, el que lo vio a través, ¿verdad?, guiado por el Señor, Samuel. Y además de esto, no solamente había muerto Samuel, sino que uno de sus hijos lo perseguía. Se había levantado contra de Él. Y Él, en su angustia y en su desesperación, escribe este salmo. Y lo escribe, no por casualidad o por expresar palabras bonitas, sino por algo que estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto enfrentados en momentos difíciles? Donde nos ha tocado que vivir situaciones donde, aunque sabemos como el salmista David, ¿de dónde viene el socorro? Porque Él mismo se responde, mi socorro viene de Jehová. A usted y a mí nos suele pasar lo mismo, aun cuando sabemos al Dios que tenemos, al Dios que le servimos, y el que nos ha salvado de muchas dificultades, llegan situaciones en las que nos preguntamos, ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene la respuesta que estoy esperando? ¿De dónde viene el milagro? ¿De dónde viene la solución? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la salud? ¿De dónde viene la solución a mi problema y a esta circunstancia? Pues David se vio enfrentado en uno de esos momentos. ¿Sabe que el Salmo comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes? ¿Pero por qué David dice, alzaré mis ojos a los montes? En el Antiguo Testamento, en el monte era donde se ofrecía sacrificio a Jehová. Pero además de esto, en los montes era donde Dios se les había revelado al pueblo. Es donde se les presenta a Moisés cuando le hace el llamado a aquella salsa al diente. Es donde se les presenta a Moisés para entregarle los mandamientos. Es donde se les presenta a Abraham para probar su fe en los montes. Ellos estaban acostumbrados a experimentar la presencia de Dios en los lugares altos. Y por eso David se refiere de esta forma y dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero si usted y yo nos enfocamos en otra manera, él simplemente estaba diciendo, alzaré mis ojos hacia Dios. Al quien yo buscaré será a Dios. Literalmente, usted y yo quizás no podemos alzar nuestros ojos en las alturas. Pero si podemos buscar a Dios en el lugar donde usted y yo estamos acostumbrados a buscarlo. Y es en su presencia. Donde Él se ha manifestado en su vida de diferentes maneras. Ese lugar que usted tiene de intimidad para orarle al Señor. Esta casa que es puerta del cielo. Que es la casa de Dios. Y que es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Ese es el lugar donde usted y yo tenemos que alzar la mirada. El lugar donde estamos nosotros conectados siempre al Señor. David sigue expresando en este Salmo. Cuando se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mismo se responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él afirma y aclara que viene de aquel que creó todo. No de cualquier Dios. No de aquellos a los que muchas religiones les sirven. No de aquellos que están acostumbrados a ver en una imagen. No, del Creador. Del que hizo todo. De ahí viene la respuesta. De ahí viene la solución. Muchos ahora allá afuera están acostumbrados a rendir tributo, a rendir adoración. Y hasta buscar la respuesta en lo creado antes que en el Creador. Muchos tienen como dioses árboles, animales, el sol. Pero usted y yo tenemos como Dios al que creó todo esto. Y es de ahí donde viene la respuesta que usted y yo estamos buscando. El socorro, el pronto auxilio que usted y yo estamos buscando. Eso lo sabía David cuando se expresa en este Salmo. Y yo sé que usted y yo también lo sabemos. Pero en los momentos difíciles como que se nos olvidara. Que lo único que necesitamos viene de Dios. No viene de ningún otro lugar. La palabra a mí me dice en el libro de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora por eso yo le decía, pregúntese. ¿Dónde usted está buscando su socorro? Porque en el momento difícil, usted y yo solemos recorrer a las personas. Acudimos a los gobiernos. Acudimos a diferentes instituciones. No que esté mal. El problema es que nada puede anteponerse al Dios Todopoderoso. Que es el único capaz de solucionar aquello en lo que usted pueda estarse viviendo en ese momento. Bendito sea Dios. Es de él que viene el socorro. Aleluya. Pero el Señor quiere recordarnos en este momento. Que si por alguna circunstancia hemos desviado nuestra mirada, tenemos que volver la mirada a Él. Porque muchas veces no salimos de diferentes circunstancias simplemente porque nuestra mirada está errando el blanco. Muchas veces fracasamos porque nuestra mirada se posiciona en el pastor. En algún líder, en algún líder, en un X hermano. Y la solución no está en el hombre. La solución mujer no está en nuestro esposo. O esposo, la solución no está en su esposa. Siempre la solución está en Dios. Gloria a San Señor. Cierto es que el Señor dice que son mejor dos que uno. Porque si uno cayere, el otro le levantará. Como el cuerpo de Cristo estamos para apoyarnos los unos a los otros. Para seguir adelante, caminando la carrera del Evangelio hasta llegar a obtener la corona de justicia. Pero hay cosas que usted y yo solamente las obtenemos del Dios Todopoderoso. Solamente de Él vienen. Pero yo quiero llevarlo a una historia que se encuentra, bendito el Señor, en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Dice de la siguiente manera. Entonces Elías dijo a Acán, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acán subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acán, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esta historia es un vivo ejemplo de dónde buscar la respuesta. De dónde buscar el socorro. El pueblo de Israel, aquella nación estaba pasando por una de las sequías más grandes. Ya habían pasado tres años y seis meses y no llovía sobre la tierra. Porque un hombre había orado para que dejara de llover. Y esto fue a causa de la desobediencia del rey que gobernaba en aquel entonces. Acá. Y por eso Dios tuvo que provocar esto. A veces no entendemos las cosas que están a nuestro alrededor. Las sequías que se están moviendo. Y tenemos que primero meditar. Si lo que está pasándome y por lo que yo estoy pidiendo auxilio, viene de Jehová. Lo he provocado yo. Porque si así es, hay que esperar hasta que Dios dice, hasta aquí. Pero si son cosas que se mueven y de las cuales Dios nos puede librar, hay que acudir a él y pedir socorro. Pero este rey, a pesar de su desobediencia, él sabía que la respuesta solamente la podía dar Dios. Y acude al profeta Elías, al hombre de Dios, para pedirle que por favor orase para que vuelva. Vuelva a llover. Y dice que Elías hace una oración para que vuelva a llover. Y cuando él va a esto, le dice al rey, sube y come y bebe. Porque una lluvia grande se oye. Pero además de esto, dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. El Señor no le va a dar la respuesta y el socorro a cualquiera. El Señor solo le responde al espiritual. El Señor no le responde a carnales. Ajal era un hombre carnal, un hombre en desobediencia, un hombre que a pesar de que conocía al Dios de aquel pueblo, de aquella nación, no vivía conforme a la voluntad del Dios eterno. Y aunque él era el que necesitaba la respuesta, Dios no la iba a enviar a través de él, sino que necesitaba que un hombre espiritual fuera el que pidiera el socorro. Elías lo sabe y le dice, sube, bebe, come. Porque eso es lo que hace el hombre carnal, se acomoda. Se acomoda mientras el espiritual clama, mientras el espiritual ayuna, mientras el espiritual busca la respuesta. El otro está muy cómodo simplemente esperando que aquel otro esté orando por lo que necesita él. ¿Saben qué hizo Elías? Elías subió al monte, donde sabía que estaba la presencia del Señor. Y llegando a ese lugar se postró en tierra. Se humilló. No porque fuera el profeta no significaba que iba a llegar y le iba a decir, ordenándole a Dios, como hoy muchos tenemos de costumbre, yo acto, yo reprendo, yo decreto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Elías, el profeta de Dios, el que hizo que descendiera fuego y derribara el altar de los baales, el que había provocado que la lluvia cesara por más de tres años, fue y se humilló para pedir lluvia nuevamente. Si un hombre como Elías se posiciona en humillación y va a la presencia de Dios por una respuesta, ¿por qué usted y yo nos quedamos tan cómodos? ¿Por qué usted y yo, que tenemos a un Jesús que murió en la cruz y que nos ha dado la potestad de hacer cosas mayores que las que Él hizo, nos quedamos de brazos cruzados? Simplemente porque usted y yo solemos acomodarnos y vivir más en la carne que en el Espíritu. Y el Señor da respuesta al espiritual, porque Dios es Espíritu. Su palabra dice que busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Y esto se enfoca no solamente en cantar alabanza, la adoración va a una intimidad en su presencia, a una humillación porque el corazón constrito y humillado es el que no rechaza al Señor. Bendito del Señor. Pero ¿saben? Elías no solamente fue un hombre que subió al monte, o sea, fue a la presencia del Señor y se humilló y empezó a orar. No, él también ofró en fe. Aunque sabía que estaba enviando al rey a que se pusiera cómodo, le dijo, ve porque oigo una lluvia. Aún no había señal de que iba a llover, pero Elías sí conocía al Dios que le servía. Usted y yo muchas veces oramos y hacemos tantas cosas, pero nos falta fe. Oramos, pero terminamos de orar y decimos, ¿y será que de verdad el Señor lo va a hacer? Cuando Elías, antes de ir a orar, declara en fe a aquel hombre que una lluvia se oía. ¡Aleluya! Bendito del Señor. Usted y yo tenemos que creer en el poder de Dios y declarar en fe a través de la palabra, no por palabras propias, de que Dios habrá de hacer lo que aquellos que estamos pidiendo, aquellos que estamos intercediendo de la manera correcta delante de su presencia. Pero además de esto, Elías llama a su creado y lo envía a observar al final del mar a ver si se aproximaba la lluvia. ¿Por qué lo envía a este lugar? Cuando nosotros observamos al final del mar, podría ser que usted y yo pensemos que estamos viendo hacia abajo, pero cuando el mar se está alejando de nosotros y aunque se vea una posición que se inclina, se ve más cerca del cielo. Y Elías envía a su siervo a ver hacia el cielo, a mirar hacia Dios, porque usted y yo tenemos que recordarle a todo el que está a nuestro alrededor y nuestra cobertura, específicamente esposo, a su esposa, a sus hijos, nuestro pastor, a nosotros como miembros, tiene que recordarnos constantemente que debemos ir a ver hacia el cielo, que siempre tenemos que mirar hacia Dios, porque allí está la respuesta. Pero el creado regresa donde Elías y le dice que no hay nada. Más sin embargo, Elías vuelve y le dice ve siete veces más. Y usted me va a decir, pero ¿y por qué lo mandó tantas veces? ¿y por qué tantas pruebas? ¿Sería un intento? ¿Sería una adivinación a qué? El número siete significa bíblicamente llegar a la plenitud, a algo completo, a algo justo. Elías estaba declarándole a su siervo la perfección y la voluntad de Dios. No le dijo ve siete veces porque eran las necesarias como un número de la suerte, sino porque él conocía que el Dios que tenemos es perfecto y que las cosas cuando llegan llegan a su tiempo. No el suyo, no el mío, no el que otro decide, sino al tiempo perfecto de Jehová. Así es, aleluya. Cuando va su siervo la séptima vez, regresa con buenas noticias y le dice, yo veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. Cualquiera en la condición de nosotros hubiera dicho, eso no significa nada, una pequeña nube que es lo que va a provocar. Pero Elías lo que vio en eso fue la señal de algo grande que Dios tenía preparado. y dijo, eso anuncia una lluvia. Pero usted y yo estamos acostumbrados a ver para creer, ¿verdad? Estamos acostumbrados que si lo que vemos no es perfecto, si lo que vemos no nos convence, entonces no viene de parte de Dios. Aleluya. Y como es pequeño, mejor pedimos más señales. ¿Cuántos de nosotros hay pidiendo señales una tras otra, tras otra? Hablaba yo hoy con un siervo que comentaba que Dios le da un sueño a alguien que no es cristiano, teniendo mucho dinero y lo envía a bendecirlo para levantar la obra que iba a usar para levantar a este hombre. Y yo me quedo, ¡guau! ¿Alguien que no conoce de Dios obedeció en un sueño y fue a hacer su voluntad? Y usted y yo tenemos un sueño, pero no, hay que pedir confirmación o no, dos más. ¿Por qué alguien que no conoce de Dios le cree más a Dios que usted y yo que hemos visto su poder? Pero Elías no fue así. Elías creyó en que esa pequeña nube estaba anunciando que la respuesta por lo que él estaba humillado en la presencia del Señor y por lo que había estado orando venía en camino. Aleluya. Amén. Pero en ningún momento dice que se levantó y dejó de orar. Porque eso es otra cosa que usted y yo cesamos la oración porque llega un pequeño refrigerio. Pero aún no está completada la obra. El libro de Santiago a mí me dice que a pesar de que Elías era un hombre de pasiones desordenadas y de cosas como las que usted y yo vivimos en la carne, era un hombre que oraba fervientemente. Aleluya. Amén. Fervientemente significa sin parar esforzadamente hasta obtener por lo que está orando. Amén. Pero usted y yo hemos dejado de orar y muchas cosas no llegan a nuestras manos porque no estamos usando las armas que el Señor nos ha entregado. No para que peleemos contra Él, pero son herramientas que nos ayudan a acercarnos a Él. Porque siendo usted y yo de un cuerpo incorruptible por el momento tenemos la necesidad de aquellas cosas que Él dejó establecidas para acercarnos a Él. Y sólo nos vamos a acercar a través de la comunión que se encuentra en la oración por medio del Espíritu Santo al acercarnos al trono de la gracia el cual Jesucristo permitió que se abriera nuevamente para que usted y yo tengamos llegada al Padre. Es así como se piden las respuestas. Elías oró y la lluvia volvió. ¿Sabe que cuando el criado regresa y le dice yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano? Elías no dijo ok, pueda que va a llover, no va a llover. inmediatamente le dice al criado ve donde acá y dile que prepare sus caballos y que se apresure o la lluvia le va a alcanzar. Eso se llama fe. Pero usted y yo necesitamos fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. David decía ¿de dónde vendrá mi socorro? bendito pero al mismo tiempo él reaccionaba un momento mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé la situación en la que usted ahora se encuentre será que yo tengo ¿verdad? la cual yo vivo constantemente pero no conozco su situación pero hay alguien que sí la conoce y ese es Dios pero él está esperando que usted y yo acudamos a él que usted y yo veamos a los montes que usted y yo alcemos nuestras manos y nuestras miradas aquel que es el único capaz de hacer posible lo imposible en cierta ocasión él le dice al profeta Jeremia ¿acaso hay algo imposible para Dios? y Jesús viene y lo vuelve a decir no hay nada imposible para Dios y al que cree todo le es posible hasta el último momento hermano hasta que usted no vea que la batalla se ha perdido completamente usted tiene que creer en que Dios aún tiene una solución pero si esa solución no llegara a su manera o a mi manera el Señor sigue siendo Dios dijeron dijeron tenemos un Dios en el que confiamos y nos puede librar de este horno pero ellos mismos declaran y si no lo hiciera sigue siendo su Dios hay cosas que no nos corresponde a nosotros por más fe que tengamos por más que oremos por más que ayunemos hay cosas que sólo le corresponde a Dios decidir entregárselas a usted o entregármelas a mí y muchas veces Él las está entregando el problema es que no entendemos que están siendo entregadas a su manera y no a nuestra manera Él conoce lo mejor para su vida y lo mejor para mi vida pero en que las cosas no sucedan a su manera o a mi manera no significa que vamos a dejar de creer en Él no significa que vamos a dejar de buscar su presencia no significa que vamos a dejar de postrarnos en humillación a Él no significa que yo voy a dejar de subir al monte porque el monte es la presencia del Señor y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo la mayor recompensa de acercarse a Dios es el gozo que Él va a producir en usted es la paz que Él va a producir en mí cuando la tormenta es fuerte usted y yo muchas veces queremos paz y no entendemos que nadie experimenta la verdadera paz sin que llegue una tormenta usted y yo queremos conocer el poder que conoció el pueblo de Israel al ver aquella columna de fuego y aquella columna de nube que los cuidaba una de día y otra de noche pero no entendemos que para ver ese poder manifestarse en nuestra vida hay que pasar por el desierto usted y yo pedimos ser empoderados en el poder del Espíritu Santo pero se nos olvida que el mismo Espíritu Santo antes de empoderarnos nos llevará al desierto como llevó al mismo Jesucristo y sin importar aquello que usted y yo estemos pasando él sigue siendo Dios y la respuesta sigue viniendo solamente de él hermano quiero recordarle que usted tiene que mirar a los montes que usted tiene que mirar siempre hacia el cielo hacia Jesús porque él es la respuesta él es la solución a aquello que tal vez en nuestra propia fuerza no hemos logrado vencer a aquello que los médicos no han logrado hacer a aquellos que legalmente los políticos no pueden hacer a aquellos que un abogado no puede hacer Dios si puede bendito el Señor y algo que usted y yo tenemos que tener muy claro es que usted y yo no estamos libres del dolor usted y yo no estamos libres del sufrimiento Jesucristo fue muy claro y dijo aquel que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sícame en ese momento quizás no entendía a nadie de los que escuchaba aquello pero después de que lo vieron a él tomar la cruz camino al calvario y padecer sabían a lo que se refería a Jesucristo se refería a que este trayecto no es fácil también él dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiar yo he vencido al mundo usted y yo como hijos de Dios no estamos libres del dolor no estamos libres de que las circunstancias arrecien y nos den fuerte lo que sí usted y yo tenemos como hijos de Dios es al que está a socorrernos pronto cuando usted y yo lo llamamos y acudimos a él yo no sé si aquí hay amigos alguien que no haya entregado su vida al Señor déjeme decirle que usted también padece igual que nosotros pero que la diferencia es que usted no tiene quien lo socorra se escucha fuerte pero es la verdad y ante todo hay que hablar con la verdad quizás usted ha superado muchas cosas sin Dios en su vida y ha sido porque la misericordia de Dios sale igual para justo como para pecadores pero si usted quiere no solamente pasar esos momentos por encima sino que obtener victoria yo le invito este día a que reciba Jesús en su corazón porque solamente con él hay una salida concreta y una victoria completa una victoria que no se resume en este mundo una victoria que nos espera cuando lleguemos a la vida eterna cuando peleemos la carrera hasta el final cuando vencemos hasta el último momento cuando seamos capaces de ser como Pablo y decir he peleado la buena carrera he coronado la batalla y voy a recibir mi corona de justicia hoy es el día que si usted está peleando solo invite a Dios a pelear su batalla y no solamente para aquel que no le sirve al Señor porque también suelen haber hijos que se olvidan de su padre y no le piden ayuda a su padre que se cansan porque pelean por sus propias fuerzas que no vencen porque se les olvida que no es con sus armas ni con sus fuerzas sino con el poder del Espíritu Santo el Señor le dice a Josué esfuérzate y sé valiente cuando le llama a esforzarse y a ser valiente es porque le iba a dar una asignación que iba a requerir esfuerzo y valentía lo dijo varias veces hasta que llegó a un punto que le dijo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Dios siempre se va a acercar a nosotros de una manera con cariño con amor pero va a llegar un tiempo que como padre así como nosotros somos con nuestros hijos nos va a dar órdenes y la orden es esforzarse aun cuando la prueba sea dura aun cuando el momento sea difícil esfuércese sea valiente porque su socorro viene de Jehová bendito es el Señor te alabamos padre te alabamos hijos te alabamos al Espíritu Santo hermano yo lo invito a que usted se ponga de pie conmigo vamos a orar juntos porque como le digo nadie está libre de las luchas nadie está libre del proceso y yo le invito a todo aquel que se sienta en esos momentos donde de verdad lo que está pidiendo es auxilio socorro porque día a día nos enfrentamos a situaciones pero hay momentos donde la situación es más fuerte y ya eso es que Dios le viene a decir este día mira los montes mira a los montes mira al cielo porque allí está la respuesta yo invito a mi hermana la que está detrás de mi hermano que pase al frente bendito es el Señor a mi hermana a ella bendito es el Señor a la de blanco y negro a ella sí bendito es el Señor gloria a Cristo y así todo aquel que ha sentido la necesidad de retomar fuerzas y de orar en este momento yo le invito a pasar acá y sobre todo aquel que no tiene a Dios de su lado yo le invito en esta noche que no salga de este lugar sin tener la mejor garantía para todo lo que usted va a pasar en su vida la mejor ayuda para todo lo que tenga que cruzar en su diario vivir bendito es el Señor te alabo Cristo te bendecimos y te damos honra porque solamente tú la mereces tú eres bueno padre tú eres bueno tú eres bueno y maravilloso alabanzas a ti cordero cordero santo alabanzas a ti poderoso rey gracias Señor gracias ahí donde está yo le pido que tú me de la mano al que tiene la par porque todos padecemos luchas y aunque solamente entendió hasta la respuesta estamos para ayudarnos los unos a los otros estamos para orar los unos para los otros estamos para recordar que cuando estamos unidos en Cristo somos más fuertes bendito es el Señor aleluya gracias mi Rey gracias Señor gracias 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 ¡Oh, Señor, de la Padre! ¡Concede, Señor, concede a tu hija, Señor, la voluntad de la paz y la paz! ¡Concede a tu hija, Señor, que vas a tu ser donde me quiera la paz! ¡Concede a tu hija, Señor, que vas a tu ser donde me quiera la paz! ¡Para que tu no digas, Señor, que no hayas entregado de mi vida la paz! ¡No hayas para hacer oraciones con tu hija, Señor! ¡Tú eres como el hija, que quieres pasar! ¡Tienes que asada, que quieres hacer! ¡Te amarizamos a los otros! ¡Tú eres como ese siervo que no se preocupó por la maldad de aquel rey! ¡Que no le tomó en cuenta en ese momento solamente el siervo de la vida de Dios don de Dios para que fuera a bendecir! y yo estoy escuchando tu acción aunque no sea para ti yo la escucho porque por amor a mí y por amor a ti yo la compro respondo lo que estás diciendo mira, deja, alaba, saia que duro es para ti ver lo que ves y aun cuando habla y aun cuando advierte y aun cuando conoce la lejía pero sigue mirando y adoramos esta noche Señor venimos delante de tu presencia Padre para levantar un altar Señor delante de tu presencia que nuestro corazón Señor amado en el nombre de Jesús sea dispuesto a ti Padre esta noche Señor en el nombre de Jesús Padre gracias porque tú estás aquí Señor gracias porque tú estás aquí Espíritu Santo alzaré mis ojos a los montes dice tu palabra Señor de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de ti oh Dios que hizo los cielos y la tierra Señor te damos la gloria en esta noche te damos la alabanza en esta noche Padre fortalece a tu pueblo Señor fortalece Señor la vida de cada uno de nosotros Señor tú conoces nuestro corazón aquí estamos delante de tu presencia Señor en el nombre de Jesús Señor amado para tu gloria Señor y para tu honra Padre Santo si usted desea oración hermano puede pasar al frente amén mientras cantamos esa alabanza Dios manda lluvia amén el rocío de tu espíritu gloria a Dios cuanto lo cree aleluya Jesús te adoramos cierre sus ojos hermano es un momento de adoración si usted quiere venir a adorar al Señor al altar puede pasar al frente amén desmóvese y déle la libertad al que vive y permanece para siempre amén aleluya gloria a Jesús Dios manda lluvia amén